hola amigos bienvenidos al vídeo de esta semana hoy les voy a mostrar cómo hice el pastelito de cumpleaños de mis pequeños quedó muy rico por cierto así que comencemos con la receta aquí les muestro los ingredientes que vamos a usar para hacer el pan tengo por acá harina normal de trigo de todo uso azúcar estándar huevos mantequilla que ya debe estar a temperatura ambiente así suavecita esencia de vainilla coco en polvo esta es así sin azúcar la natural y la vainilla pues porque vamos a hacer el de vainilla y el de chocolate también tenemos por acá un poquito de sal polvo para hornear y leche comenzaremos batiendo nuestra mantequilla para que esté bien acremada yo lo voy a hacer aquí en la batidora fija pero si ustedes tienen batidora de mano también la pueden utilizar aunque si en esta ocasión les recomiendo que sea con batidora o sea no lo hagan con batidor de globo porque pueden tardar mucho y no agarra la misma consistencia voy a poner aquí de una vez el azúcar vamos a dejar esto batiéndose para que se integre muy bien y tiene que cambiar de consistencia y de color en lo que se va batiendo eso que va a tardar aproximadamente unos cinco minutos vamos a mezclar los huevos con la esencia de vainilla para que ya estén como que un poco rota su estructura cuando los vayamos agregando a nuestra mantequilla que ya va a estar acremada entonces le batimos aquí nada más levemente puede ser incluso con un tenedor así ya está listo vean aquí como ya cambió la consistencia de la mantequilla ya se ve más esponjadita incluso se ve más blanca y ahora sí entonces vamos a bajar la velocidad de la batidora y vamos a empezar a agregar el huevo en tandas no lo vayan a agregar todo de golpe le vamos a poner un poco dejamos que se bata que se integre esta primera cantidad de huevo cuando veamos que ya se integró a nuestra mantequilla entonces agregamos otro poco y así nos vamos hasta que terminemos con el huevo si lo agregamos todo junto lo que puede pasar es que se empiece como que a cortar y también por eso es importante que ya tengamos todos los ingredientes a temperatura ambiente el huevo también ya debe estar con que a temperatura ambiente para que no nos corte nuestra mezcla aquí ya lo batí todo ya se integró muy bien vamos a raspar un poquito las paredes del bowl para que se termine ahí de integrar y nos quede así bien parejito siempre que estén haciendo preparaciones masas para pastel o lo que sea recuerden estar raspando las paredes del bowl para que no quede nada ahí sin integrarse ahora sí vamos con el paso siguiente que es poner nuestra harina y aunque no es necesario como que cernirla lo voy a hacer porque siempre puede que vengan algunos grumitos en la harina y en todos los ingredientes secos que agregamos a nuestra masa entonces lo voy a cernir en tandas también porque mi colador está un poco pequeño yo después conseguiré uno un poquito más grande pero vamos a ponerlo aquí ya encima de nuestra mezcla de mantequilla aquí también vamos a agregar los demás ingredientes secos que es nuestro polvo para hornear y la sal la pueden agregar directamente sin cernir porque esa como es más granuladita se queda en el colador entonces esa la pueden poner así directo ya que hayamos agregado toda nuestra harina todos nuestros ingredientes secos le vamos a dar con el mismo o sea antes de ponerlo a batir le vamos a dar una pequeña movidita con el mismo batidor de globo para que no salga así como que todo volando miren así lo vamos a hacer para que se mezcle un poco los ingredientes secos porque si lo ponemos y ponemos así el aspa y lo ponemos a batir saben que puede salir todo disparado y se nos hace un reguero en la cocina entonces le damos así un poquito y ahora sí lo vamos a regresar a la batidora esto recuerden que no hay que sobre batirlo porque se puede desarrollar el gluten y entonces nos va a quedar un pan apelmazado aquí voy a empezar a agregar la leche y voy a batir únicamente hasta que vea que ya está todo bien integrado agregamos la leche e igualmente a temperatura ambiente no debe estar fría que la acaben de sacar del refrigerador pongan todos sus ingredientes a temperatura ambiente para que les quede mucho mejor su mezcla de pastel esta escena está un poquito así acelerada pero lo hice con una velocidad media para no sobre batir y que no nos pase eso de que quede apelmazado nuestro panecito vean así ya está perfecto igual vamos a rasparle por ahí y lo que vamos a hacer ahora es separar nuestra mezcla en dos partes para hacer la de chocolate esta sí ya es la de vainilla porque acuérdense que pusimos la vainilla con nuestra mezcla de huevos entonces no la voy a pesar ni nada lo voy a separar ahí como que calculando le que sea mucha y mucha mitad y mitad que estén como que hay más o menos parejito aquí voy a dejarla de vainilla y en este mismo bowl voy a poner ya la cocoa y lo vamos a batir otro poquito para que se integre bien igualmente la cocoa la vamos a pasar por un colador para que no tenga ningún tipo de grumito vean aquí como al final quedan unas bolitas se deshacen si le tallan así encima del colador para que se aproveche toda la cantidad que ya pesamos también vamos a darle así con las varillas una movidita porque es ingrediente seco entonces también puede alzarse el polvito y ahora sí le damos una batidita para que se integre con la demás mezcla es así de sencillo muy rápido para que no sobre batan la mezcla del pastel del pan vamos a tallarle también ahí con un miserable para que se integre súper bien volvemos a batir y listo ya tenemos nuestras dos mezclas vainilla y chocolate vean cómo quedan así muy bonitas huele muy rico de verdad que este pan queda muy rico incluso así solito está riquísimo y por acá ya tengo listos mis moldes engrasados y en el fondo les puse papel para horno para que pueda desmoldar mucho más fácil el pan vamos a empezar a intercalar mezcla de vainilla y chocolate yo me estoy ayudando con estas cucharitas para helado pero lo pueden hacer como ustedes mejor se acomoden o incluso si quieren ir vaciando nada más así la mezcla para que se vaya intercalando y nos quede bonito el marmoleado también les quería comentar que esta mezcla les alcanza muy bien para un pan de 20 centímetros de diámetro el molde redondo yo estoy haciendo dos más pequeños porque lo quiero hacer así alto encima después vamos a darle unos golpecitos para que se asiente bien la mezcla se unifique se quiten las burbujas como grandes que pudieran quedar y con un palito le vamos a dar así para que se termine de mezclar muy bien y aparte se ve muy bonito vean qué bonito así ya los vamos a tener listos para llevar al horno que ya debe de estar precalentado a 180 grados centígrados por acá me salió otro más pequeño que se va a hacer así sin decorar entonces vamos a tener suficiente pan llevamos al horno y después de 40 minutos a una hora más o menos dependiendo su horno va a estar listo de todas maneras pueden hacer la prueba del palito ya saben si sale limpio es que esto ya se coció ya está listo vamos a dejar enfriar un poco para desmoldar los recuerden que pueden desmoldar sus panes cuando aún están un poco tibios pero que ya puedan ustedes manejar el molde en lo que se enfrían nuestros panes vamos a hacer nuestra butter cream de oreo y tengo por acá azúcar glas mantequilla igual a temperatura ambiente el azúcar debe estar cernida y las galletitas oreo que creen que encontré en la tienda donde surto lo de repostería galletas oreo sin relleno y si son oreo vean no les siento si son sólo que no traen la cremita así de en medio y pues ya nos evitamos el trabajo de estarles quitando el rellenito sólo las vamos a moler así que vamos a comenzar a cremando nuestra mantequilla por eso les recuerdo que es importante que esté a temperatura ambiente o sea sea así suavecita como pomadita y la vamos a poner en la batidora aproximadamente igual unos 5 a 10 minutos hasta que se esponje y cambie de tonalidad se va a ver un poquito más clara y entonces ahí es el momento cuando ya se empiece a esponjar cuando vamos a bajar la velocidad y vamos a empezar a agregar nuestra azúcar glas que ya debe de estar tamizada o sea pasada por un colador para que no tenga grumitos ni nada debe estar la batidora lo más despacio que se pueda para que no nos saque todo volando y tengamos oportunidad de ir agregando poco a poco el azúcar ya también vamos a ir agregando nuestra esencia de vainilla este es opcional y es traslúcida para que no nos pinte como de bueno que aquí no importaría no porque le vamos a poner de todas maneras la galleta pero si ustedes en alguna ocasión ocupan buttercream blanco así normal entonces le ponen vainilla traslúcida para que no se los pinte aquí vean como ya cambió ya creció ya como que se esponjó está cremosito no le voy a cambiar yo la pala para seguir batiendo así ya lo voy a dejar y vamos a agregar nuestra galleta ya molida cuando incorpore la galleta molida a la buttercream se va a ir como que aplanando porque lo voy a hacer con la pura espátula ya no voy a usar el globo de la batidora pero si ustedes quieren que más terza su buttercream cambian el globo por el accesorio de pala vamos a empezar a agregar la galleta oreo ya molida a nuestra buttercream vean así ya está bien hecha polvito la molí en un procesador de alimentos lo pueden hacer también en una licuadora para que les quede así bien molida y entonces empiezo a hacer esto con la espátula para irla incorporando bien bien y sacando todo el aire de la buttercream así hasta que nos quede de esta manera vean qué rico se ve así bien chocolatoso y ahora viene el momento favorito el momento de la decorada vamos a cortarle acá encima la pancita al pan vean qué bonito queda por dentro así bien marmoleado y estoy bien suavecito lo estoy cortando así aparte vean vean por dentro qué bonito pan qué bonito pan me encantó y está bien rico vamos a poner aquí un poquito de nuestra buttercream en la base en la que lo vamos a decorar para que se pegue ahí nuestro panecito ponemos la primera y yo lo voy a rellenar únicamente con la buttercream de galleta oreo no le voy a poner en otra jalea ni nada entonces le ponemos ahí una capa de buttercream que esté así generosita para que no quede tan delgadita la esparcimos la acomodamos y entonces ponemos encima ya nuestro otro nuestra otra mitad de pan de esta manera yo le voy a poner las cuatro o sea los dos panes que hice así hasta que ya tengamos cuatro mitades de pan nos queda un pastelito alto entonces ahora si empezamos a cubrir todo el pan con el mismo buttercream de oreo como queda un poquito arenoso al principio es posible que sientan que están batallando para cubrir el pan pero no se desesperen o sea así se puede trabajar con esta buttercream entonces cubrimos todo el panecito le voy a empezar a alisar ahí para que quede bien parejito bien derechito así es cuestión de paciencia entonces no se desesperen disfruten esta parte de la decoración siéntanse uno con su pastel vean ahí va ya quedando listo 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 lo que le voy a poner ahora es un drip de ganache de chocolate este no se los estoy enseñando en este vídeo pero por acá arribita les voy a dejar la tarjetita del vídeo en donde les enseño a hacer este ganache de chocolate obscuro que de hecho es con el que cubrimos el pastel de la tarta sacher sacher entonces es el mismito a mí me quedó lo guardé en un frasquito en el refrigerador se hace duro y entonces ya para utilizarlo nada más se pone un poquito baño maría y listo se puede usar de drip perfectamente así en este tipo de pasteles le estoy poniendo aquí ya unos rosetones del mismo buttercream así de esta manera que quede como una coronita y ahora vamos a decorar con más galletitas Oreo para que se vea así bien vistoso como vieron que estas galletas Oreo de la bolsita que les enseñe es sin el rellenito blanco entonces le puse esta misma buttercream así un poquito en el centro para hacer el sanduichito de la galleta y que ya nos quedará así como pues como las que venden en la tienda las vamos a ir acomodando de esta manera las enterramos ahí se acomodan súper bien y ya nada más yo las la dié un poquito porque no me gustó como se veían así como que muy paraditas las la dié ahí y le vamos a poner por último un poquito de chochitos de colores pues para que sea así bien festivo de es para los niños para mis niños la tocines que les gusta así todo colorido mucho chocolate y todo eso este pastel quedó muy bonito y de verdad que se antoja mucho si a ti te gusta la galleta Oreo y aparte el pan marmoleado tiene vainilla chocolate está delicioso vean ya así es como quedó bien bonito festivo vistoso delicioso sabroso chocolatoso ya vieron que no lo pude como partir aquí en el vídeo o bueno probarlo acá con ustedes porque pues obviamente era para compartir con sus amiguitos pero vieron del pequeñito que que dejé aquí tengo un cachito para probarlo con ustedes y tiene encima un poquito de Nutella ya saben no pues para hacerlo más rico aunque así solito de verdad que está delicioso espero que la recetita de este pastel les haya gustado tanto como a mí a ellos les encantó como quedó no se vayan sin suscribirse sin darle like a este vídeo venga venga denle like compártanlo y bueno yo los veo en el próximo vídeo